Una cosa importante que también estamos aprendiendo ahora es que cuando hacemos esa actividad de levantamiento no es necesario ser tan explícito. ¿Se acuerdan cuando hicimos nuestra discusión del ciclo día y noche que partimos hablando del movimiento y no necesariamente qué sabes del día y la noche? Bueno, el Flip Classroom es una metodología de enseñanza que se ha aplicado tanto en escuelas como en universidades y consiste básicamente en invertir la sesión de clase. Si antes yo enseñaba teoría o conceptos en clase, lo que hay que hacer ahora es diseñar experiencias de aprendizaje activo y empaquetar esa teoría y esos conceptos en unos videos o en otro tipo de recursos que permitan al estudiante estudiar fuera del aula para venir a ejercer actividades más concretas y más prácticas. En un trabajo conjunto entre las facultades de educación e ingeniería surge el proyecto Flip Classroom o clase invertida, una nueva mirada en la forma de enseñanza. El hecho de que fuéramos un equipo interdisciplinario, tanto de gente de educación como de ingeniería, aportó demasiado para que pudiera resultar este proyecto. Y lo que hacemos es no eliminar los contenidos porque los contenidos son necesarios, pero llevar los contenidos a otro plano. Como es el transformar la forma en que se enseña, también genera un valor agregado para nosotros como alumnos de ingeniería, que es un mundo quizás un poco ajeno a lo que nosotros estamos acostumbrados. Hemos tenido una muy buena aceptación por parte de la alumna porque han visto la necesidad de tener mayor aplicación en la sala de clases y por parte también de los profesores que han sido tremendamente innovadores en llevar a cabo en esta metodología que cambia radicalmente la concepción de la sala de clases. El profesor se convierte en un actor central, en un mediador del aprendizaje de alumno, donde el alumno actúa con lo que el profesor le está mediando, pero actúa realmente en forma activa. Los desafíos son de distinta naturaleza. El primero, el centro es una formación práctica y por lo tanto eso significa que el tiempo de clases está destinado a poder desarrollar esas habilidades claves profesionales. El objetivo es lograr aumentar el tiempo de clases para que los futuros profesores puedan desarrollar las prácticas generativas propias de la profesión y habilidades de pensamiento crítico. Al principio sí, algunos no veían todos los videos, pero les pasó que cuando estaban dentro de las salas de clases se dan cuenta que si no veían los videos y no contestaban las evaluaciones formativas que teníamos en la plataforma, no podían participar. Entonces se sentían ajenas a lo que estaban pasando dentro de la sala de clases. Así que se vieron obligados de hacerlo. Creo que es una herramienta sumamente valiosa, pero requiere disposición de ti como alumno adicional a lo que podría ser un ramo más convencional. Esta metodología universitaria en donde solamente escuchamos y el profesor es un académico muy lejano a los estudiantes, no es lo que después tienen que aplicar. Y por lo tanto, el experienciar un rol más activo como estudiante también yo creo que va a beneficiar después cuando ellos estén en la práctica, el que puedan propiciar esa misma relación con sus estudiantes. Entonces revisemos cuáles son los criterios para la entrada a la discusión. Yo creo que las clases van en esta lógica, es decir, que el conocimiento realmente está centrado en los estudiantes y en las oportunidades que los estudiantes tengan para poder demostrar lo que van comprendiendo y aplicar esos conocimientos. Que no quede solo como el recuerdo de ciertas ideas, sino que más bien la aplicación de esas ideas para la resolución de problemas, entre otros. La verdad es que el rol como alumno es bastante activo porque nos vamos adelantando a todos los contenidos y vamos aplicando los contenidos en las clases. Entonces todo mucho más dinámico. La participación es mucha, yo creo que nunca había participado tanto como ahora, como que uno en el fondo le pierde mucho el miedo a participar. Sé por ejemplo cómo piensa un estudiante, sé los errores que puede tener, me puedo posicionar como estudiante y a partir de eso enseñar, como acorde a las verdaderas necesidades de ese estudiante. Y uno aprende sin darse cuenta de que está aprendiendo, entonces al final es como un estudio progresivo al ver los videos que potencia mucho más el aprendizaje. El Flip Classroom debe ser una metodología flexible, debe ser una metodología que se adapta a cada profesor, cada profesor debe apropiársela. No debe ser una metodología que se impone, sino que cada profesor desde su docencia debe ser capaz de incorporar la tecnología. Yo diría que mayoritariamente ha sido positiva la recepción, realmente hemos podido ir viendo en este transcurso de estas semanas y meses de clases, cómo los estudiantes se van involucrando mucho en la actividad que están desarrollando, discuten, opinan, contrastan su experiencia, ahora están siendo realmente activos en lo que están haciendo. El mundo está cambiando y el Flip Classroom comprendió que los medios digitales pueden ser aliados para generar aprendizajes dentro del aula. Nos va a permitir construir nuevos espacios de aprendizaje, herramientas que permiten monitorear el aprendizaje de los estudiantes y también adaptarse a los distintos ritmos que los estudiantes tienen. Bueno, uno como profesor siempre espera que sus estudiantes aprendan más y mejor, por tanto eso sería como el piso mínimo. Pero también desde el corazón creo que lo que más me motivaría a ver es cómo mis estudiantes cuando vayan a ser profesores y cuando estén, no solo en las prácticas, sino también cuando ya sean dueños de su sala, estén aplicando estas herramientas y vean cómo sus alumnos escolares, niños y adolescentes, pueden aprender mejor los contenidos que les están enseñando por haber podido participar de esta experiencia en su formación de misión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.